Aquí tengo que A por B transpuesta es de orden N por M. Ahora, A transpuesta es de orden B por M y B transpuesta es de orden N por P. Por lo tanto, B transpuesta por A transpuesta es de orden, en este caso, N por M. Eso quiere decir que estas dos matrices tienen el mismo orden. Tienen el mismo orden. O sea, A por B transpuesta y B transpuesta, A transpuesta, tienen el mismo orden. Tienen el mismo orden, chicos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ya. A ver. Ya, muy bien A ver, sabemos que AB es igual a C y J ¿No? Donde C y J es igual a la sumatoria de K igual a 1 hasta P a el K de K A ver, chicos, a ver ¿Cuánto es AB AB transpuesta? La definición sería C y J T Y sabemos por definición que C y J T es igual a C J I, ¿Sí o no? Ya, ahora, esto por definición sería sumatoria de K igual a 1 hasta P de A J K y B K I Voy a expandir eso de ahí a ver qué es lo que tengo esto sería A J 1 B 1 I más A J 2 B 2 I Más puntos defensivos en este caso sería A J P B P I Bueno, voy a ordenar ¿Qué te parece aquí? Mejor así B I B 1 I A J 1 Vamos a ponerlo así Vamos a ponerlo así B 2 I A J 2 B P I A J T Ya, a ver Esto ¿Quién sería? ¿Quién quiere escribir, chicos? Sino lo que sería B I 1 T Este sería B Esto es J J I ¿Quién es esto? A ver J 1 es Ahí sería A 1 J T Más B I 2 T por A 2 J T Más B I P T A B J T Bien, chicos A ver ¿Quién sería esto? ¿Sí o no? Que sería la fila ¿Sí o no? Fila ¿Y décima de quién? De B transpuesta multiplicado por la columna J décima de A transpuesta Ah, mira Quiere decir que que este elemento C I J T se obtiene de multiplicar la fila y décima de B transpuesta por la J décima columna de A transpuesta Ah, quiere decir en este caso particular que el elemento C I J T es multiplicar acuérdate fila y B transpuesta con fila J décima de A transpuesta por lo tanto por lo tanto te está diciendo que el elemento C I J de A por B transpuesta es justamente a ver ¿Qué me dice esto? Me dice que el I J I J la I J entrada de A B transpuesta es la I J entrada ¿de quién chicos? de B transpuesta por A transpuesta esta igualdad esta igualdad te está diciendo que esto es la I J entrada de B transpuesta A entonces ¿qué quiere decir? la I J entrada de A por B transpuesta es igual a la I J entrada de B transpuesta por A transpuesta ¿qué es lo que pasa? esas dos matrices son iguales entonces quiere decir que esas dos matrices son iguales por lo tanto como las entradas I J son iguales por lo tanto A B transpuesta es igual a B transpuesta por A listo chicos se demuestro esta igualdad aquí está entonces aquí está el segundo que me dijo sobre ese ejercicio sea A y la 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 la